¡Listo! ¡Una! ¡Dos! ¡Listo! ¡Tiempo! ¡No! 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 ¡Termínelas! 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 ¡Oye! ¡Hasta que se acaben! ¡Hasta que se acaben las balas! ¡Salté! ¡Salté! ¡Hasta que se acaben las balas! ¡Hasta que se acaben las balas! ¡Ya se te acaban las balas! ¡A ti, Roberto! ¡Dispárate! ¡Roberto y Abraham! ¡Dénele rápido, rápido! ¡Ya se te acabó! ¡Libérala rápido para que jueguen ustedes dos! ¡Libérala, Roberto! ¡Sobres! ¡Dénele, dénele! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tiempo! 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 ¡A primero que se le acaben, lo rematan! ¡A primero que se le acaben, lo rematan! ¡Dispárate! ¡Dispárate! ¡No, no, ya me quedan! ¡No, wey! ¡Te caen muchas! ¡Me quedan un cacho! ¡Un cacho! ¡Dispárate! ¡No, ya me quedan! ¡Aguanta, wey! ¡Le voy a echar gas a la gran, mey! ¡Abran! ¡Ah, te detienes, Abraham! ¡Sí, wey! ¡Te lo traigo! ¡Ah, bueno!